Octubre es la única tropical, se viene con todo lo que está sanando Partido en dos, partido en cuatro, que tú sabes ¡Hermoso! Porque ya chupo y me borracho por ella Por ella, por la maldita, por ella Para la people que me borrónica Para Marisol, no cobran ¡Vamos a un video! ¡Vamos a un video! ¡Vamos a un video! ¡Ay, ay, ay! Porque yo chupo y me borracho, lloro por ella Por ella, por ella Una única mujer es la que me da la libera Por ella, por ella Mi herencia me soco cuando yo la conocí El corazón que te necesito, solo dijo que te necesito Una única mujer es la que me da la libera Solo por ella Solo por ella Solo por ella, solo por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, solo por ella Por ella, por ella Es la única mujer en la que gana mi vida Por ella, por ella Mi edad se besó, pero yo no conocía Por eso es que te necesito, solo a ti por cosa que necesite la vida Es la única mujer en la que gana mi vida Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Oye, qué rico El gran Miguelón Voces de la cumbia en el escenario Señoras y señores, aquí estamos Y todo por pandemia, producciones Feliz aniversario ¡Wow! Ya no sufras, ya no sufras Ya no llores, Julito Si un amor se va, otro vendrá ¡Ay! Feliz aniversario ¡Feliz aniversario para la revoluciones! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Salao para las tóxicas! ¡Uy! Gracias, amigo Ay, señor Yo quisiera que me dé Una razón Ella se fue Sin decirme Y sin que era un amor Pero ese te haré Con la nostalgia Que las caricias Te haré Por eso yo le pido A mi dulce, amor Sin que era que vea La oportunidad Sin que de mis canciones Te haré Que me perdone ya Por el mal que dice yo A su padre corazón Con dolor Yo no quiero estar Yo no quiero estar Yo no quiero estar Y se ha abandonado O sea, para Nibia Para Margo Peladito O sea, para El Desgarrador Para Geraldine Alisson Geraldine El Cepozo Elby Monzón Como dice Perro Lo chapa y mata Ay, ay, ay Bueno, Alisson Lo cobraron Para Pipo Y Somo Verónica Ay, señora Yo quisiera que me dé Una razón Ella se fue Si decirme Ni siquiera Un adiós Y te llevaré Con la nostalgia Que las caricias Te haré Por eso yo le pido A mi dulce amor Si quiera que me dé La oportunidad Si querés Mi canción Te la daré Que me perdone ya Por el mal que dice yo A su padre corazón Con dolor Yo no quiero Estar Y me solitario Yo no quiero estar Frisal 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 Oye, qué rico Marisa Aguirre A la gente de Pompesa Y su amor Sergio Que rico Por eso yo le pido A mi dulce amor Si quiera que me dé La oportunidad Si quiera que me dé La oportunidad Si quiera que me dé Que me dé Que me perdone ya Por el mal que dice yo A su padre corazón Y el dolor Yo no quiero Estar Tris de sanitario Yo no quiero Estar Tris abandonado Oye, qué rico La gente Valentina Encina La gente de Bajo Flores De la 1 de 14 Otra cosita Una terrible Encina Para Pochita La 52 Y el grupo Los chaca y mata Ya tú sabes Ahí ¡Uy! Tris de cantinero Internacional Soy pobre muy veloce Soy pobre muy veloce Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor Desde el mundo del 7 En el día Tampoco nada de más Para Mayda Córdoba Ay, ni vía No tengo nada que dar Se volaron de mis seres Con la lima en el cielo La luna en mi camino Con la lima en el cielo La luna en mi camino Algún día Quiero en tu paz Pero antes Llevaré esta cruz Algún día Puede triunfar Pero antes Llevaré esta cruz Si algún día Si algún día quieres triunfar Hay que trabajar Hay que Hay que forzarse Hay que hacer las cosas bien O no Hay que justificar el oro Y no va a ser ¿Ah? ¡Bendito signo audiovisual! Vamos Ámbar La gente de Comas La Pascana Sonora para la medicina Huachim Con el Alizón Con el Coray El Chigrellano Con el de la 6-5 ¡Oye, Benrico! Soy pobre, yo no sé Soy pobre, yo no sé Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor Que algún día existe el día Tampoco No tengo nada que dar Según algo que me quiere Con lágrimas Ven al cielo Con la luz Mi camino Con la luz Ven al cielo Con la luz Mi camino Algún día Yo he de triunfar Pero antes Llevaré esta cruz Algún día Yo he de triunfar Pero antes Llevaré esta cruz El día El día Que Dios me muera El único recuerdo Que llevará mi tumba Es esta tumba Marcada Que llevo dentro El pecho Bueno, bueno Algún día Yo he de triunfar Pero antes Llevaré esta cruz Un día Yo he de triunfar Pero antes Llevaré esta cruz Un día Yo he de triunfar Pero antes Llevaré esta cruz Un día Yo he de triunfar Pero antes Pero antes De la vía 31 De la vía 31 Yo he de triunfar